El viceministro de Pensiones en conferencia de prensa informó que la ley del sistema financiero impulsó al sector productivo, misma que se refleja en el incremento considerable de la cartera de créditos otorgados en un 53% a la cartera total de créditos colocados entre julio 2016 a julio 2017. De esta cartera total hay la parte productiva y hay la parte de vivienda social. En la cartera productiva a julio 2017 tenemos el interanual que ha crecido de julio 2016 a julio 2017 ha crecido en 1.271 millones de dólares en un 19% y en la gestión 2017, que es decir de enero a julio 2017 ha crecido en 743 millones. Estos datos nos muestran que el sector productivo y el crédito que está dando al sector productivo de todo el sistema financiero está creciendo. La autoridad además destacó que julio del presente año el crédito destinado a la construcción incrementó en 27% respecto al mes de julio de la gestión 2016, donde además en este mes de julio de la gestión 2017 más de 46.350 familias se beneficiaron con créditos de vivienda social producto de la ley del servicio financiero. ¿Cuáles son los detalles de crédito de vivienda de interés? Entrando en crédito de vivienda es muy importante señalar que antes de la ley 393, de esta ley, entre 2006 y 2013 se pagaba 204 millones de dólares, aproximadamente en forma anual, 204 millones. Hoy en día, una vez que se emite la ley de servicios financieros, se emite el crédito, el promedio anual que se presta está alrededor de 755 millones de dólares, más o menos tres veces más de lo que el sistema financiero prestaba al público en general en lo que se refiere a vivienda. Para el Ministerio de Economía y Finanzas también es importante llevar adelante la puntualidad del pago de los créditos, ya que la mola se encuentra por debajo del 2%.